Bienvenidos a un nuevo episodio de ARK Rivals Un juego para móviles gratuito, bueno lo tengo avanzado, algo avanzado, bueno tampoco es que tenga Wow que avanzado, no, pero en la arca hay que subirla de nivel, así que vamos a darle 3000 de pide de oro, tengo que subirla a nivel 4 para poder tener otra nave, veis requerido nivel 4 y nivel 4, cualquiera de estas dos Tiene menos vida esta, creo que tiene más velocidad y mayor fuego No se cual es mejor, realmente, barraca, bueno pues tenemos estos soldaditos, ya lo vais a ver Vamos a subir a estos, de nivel, que le da 1 de daño y 2 de puntos de ataque Y vamos a subir los tanquecitos de guerra Tiene 10 de daño por segundo, a ver si tenemos más fichas Oh si, 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 bien, venga, vamos, más racas Upgrade 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 Y este también ¿Qué pasa? Que me estoy recordando ahora que aquí En el arca A ver si lo vemos aquí Vale, este Lo tenemos aquí, pero no lo tenemos aquí Y quisiera tenerlo aquí Vamos a ver, vamos a ver como tenemos la nave Vamos a atacar Para que veáis lo que tengo hasta ahora Es que tengo soldaditos y creo que tenía 2 de soldaditos No tenía tanque, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro Porque ayer no pude jugar Y lo estoy subiendo poco a poco Me gustaría que me enseñara Cómo lo lleváis Uy, este está complejo Pero vamos a intentar hacerlo Vamos a intentar hacerlo Eh A ver Vamos a Todavía estoy fantasma, todavía no entro No sé si es un tiempo No lo veo Veis, tengo los soldados y Vamos a atacar por aquí Va a estar dificilillo Va a estar dificilillo Lanzamos los soldados para Uh, para entretener Para entretener Aquí un poco De los tanques Venga, vamos Vamos por este lado Estamos quitándole allí Un poquito de Uy El arca ha disparado Tengo un soldadito aquí solo Dos, tengo dos Vale Estamos disparando al arca Pero no quiero disparar al arca todavía ¿Esto le está disparando a mí? Feo, ¿eh? Muy feo Venga, vamos Ok, ya Estos me cubren Este es de fuego Uh Estos me cubren a mí Que es lo importante Tú los sacas a ellos Para que ellos te cubran Tienen que quitarle todos los recursos Ya está listo Los soldados se encargaron de destruir el arca Estos Perfecto Bueno, ya lo había bajado un poco poco Pero habéis visto Hemos quitado bastantes recursos Y copas Que es lo importante Que es lo importante Los recursos Son importantísimos El oro Y las cápsulas estas Bueno Y eso me sirve a mí Para subir esto Mira, aquí tenemos más para pillar Lo pilla automático No Vale, estamos Con muchos recursos Y Tenemos un Un soldadito Esto para Para construir ¿Cuántas fechas? ¿Cuántas tengo? 172 Nada No tengo clan Clamamos estos dos Perfecto A ver Para construir No puedo construir nada Creo No En este nivel Todavía no Hay que esperar dos horas Para que suba el arca De nivel Luego lo veremos Y Pues No sé si puedo ir subiendo Sí 4.000 Me gastaría todo Me da igual Gastarme todo Este es un Hyperful Pump Esto produce en oro Pero subirlos Pues Me llevaría No dice al tiempo Eso sí que le falla Esto No pude ¿Por qué? Dame 500 Ok Pero no me dice al tiempo Tengo las fichas Subí Uh Ah, será que no puede subir más A este A este Está al máximo No sé Ah, sí Aquí lo dice bien claro Alex Mira Necesito Gradear Hacer el arca A nivel 3 Y lo tengo Creo que de 1 para 2 Hasta el nivel 2 Vale Podemos finalizar con esto Pero no quiero Atacar Por copa Vamos a atacar Porque no tengo Espacio O lo subimos O lo subimos Esto de una vez Vamos a subirlo Venga Vamos a gastarnos Las emas No pasa nada Todo sea por el vídeo O por vosotros A ver ¿Qué nos ofrece Arca? ¿Qué nos ofrece El árbol tecnológico? Vale Podemos montar esto Aquí 4.000 ¿Para qué? Para la nave 4.000 Pero yo creo que no me va a dejar Ah, sí Me dejó Es más versátil Que esta No es la misma Mayor versatilidad Puede ser Vale Ahora me desbloquea esto Que no tengo los recursos Pero eso ya lo vamos a buscar Podemos editarlo Con Uy, un arma más Esta Hidra cañón Vale Perfecto Talentos Podemos subir Los de la vida Del tanque No tengo Vale No tenemos Ahora vamos a buscar Vamos a buscar Y ahora vamos a editar Nuestra base De regreso Editamos la base Que está en peligro Allí Como lo tengo distribuido Porque lo fui sacando Los objetos Que me dejaba Construir lo fui sacando Y poniendo donde me daba la gana Pero hay que hacerlo bien Para futuros ataques Uh ¿Qué es esto? Vamos al próximo Está muy dificilillo Uh Pues al que toque me enfrento No oponente Ahí va a ir Retrojan No tengo oponente Bueno Vamos a aprovechar Que raro Será que Hay pocos de este nivel No tengo idea Vamos a aprovechar De editar esto Porque este dispara Este dispara Este dispara Este dispara aquí Este lo vamos a poner Aquí atrás Este aquí Vale Así Más o menos Este lo cubre por delante Este aquí Y este yo creo que aquí Para que esté parejo Vale Podemos construir ¿Qué más podemos construir? Bueno Flame Tower Este es el de la flama Este es el que echa el fuego Y el que echa el fuego Lo vamos a poner por aquí Cubre poco O aquí Aquí Cubre poco Pero Vale 29 minutos Para subir esto Que necesitamos 8000 de oro No tenemos Nada De recursos Hoy vamos a ver si Pillamos a alguien Y podemos Robar algo No digo de matarle Completo Porque no sé si pueda Pero robar algo Vamos a ver Creo que si lo hacemos Con cabeza Que me sale el mismo Vale Me ha salido el mismo Aquí produce Aquí tiene ataque Ataque Uno de flama Uno de flama Este está bien Este está más grande que yo Bueno pues vamos 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 a poner este aquí Y este aquí Vamos Vamos a lanzarle este Ok Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Lo importante es tratar De robar algo No tiene mucho Tampoco Pero tiene cosas Sacamos más soldados Que me ayuden A cubrir Lanzamos este fuego Esta habilidad Vamos a matar En caminar Perfecto Vamos aquí abajo Me está dando Me está dando Lanzamos ahí Soldados y tanques Vamos Uy El de fuego está Vamos a derribarlo Uhhh Creo que no es por tiempo ¿No? Sí Tengo dos minutos Vale A este le llegamos No, no, no No me lo destruya El de fuego Este me lo está destruyendo Este le estamos Aquí Perfecto Venga vamos El de fuego Que no nos alcanza No nos alcanza Tengo 704 de vida Uy Ya no Me ha bajado Muchísimo El Uff Me dan Me dan Me dan Me siguen dando Robamos un poco Aquí Me oro Me derribaron Vamos a ver si sacamos Otro tanque Aquí Bien Bueno Me miramos El lugar Me están bajando 76 Puede ser que me maten ¿Ah? Pero estoy jugando muchísimo No Me destruyeron Pero le robé algo No sé si me dan Esto completo Nada Otra parte Bueno Me derribaron Pero Es que este era muy fuerte ¿Habéis visto? Tenía dos de flama Abajo Arriba Uff Estaba Este era muy fuerte A ver Luego votamos Siempre me gusta votar Pero luego lo votamos A ver Aquí tenemos oro Tengo uno ocupado ¿Qué más podemos hacer? Talentos Upgrade No podemos subir esto Como dije antes Y esto No podemos desbloquearlo Pero podemos ir subiendo Nuestras Nuestras armas Es lo que quiero subir Para defenderme Y de construir Podríamos construir Pero no tengo los Tengo ocupados los constructores No tengo constructores Vale Vamos a ver si podemos atacar otro Pero no creo No me digo antes otro No sé si me saldrá el mismo Es que Uff Pero si me dan esa oportunidad Intentaremos atacarlo de otro lado Pero De atrás Esta vez fuimos por delante Pero yo lo veo Muy muy difícil ¿No? Uff El mismo ¿Ves? Que no hay más Nivel 16 Que yo soy 8 Vale Vamos a intentar Derribarlo desde aquí Me están dando Él me está dando Uy Me bajó mucho 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 ¿Cómo es posible? ¿Quién me está bajando? Alguien me baja Alguien me bajó Vamos a tirar estos botones De aquí Uh Me están dando Otra vez Vamos a sacar los soldaditos Se los cubran O que les ayuden Mejor dicho Voy a tratar de Disparar esto Ahí Uy Estoy pasando aquí Te he hecho una mano Vamos a tirar estos aquí Que vayan avanzando A ver Puedo tirar otro tanque Bien Este lo tiene un poco lejos Pero bueno No pasa nada Oro 190 Que no me den 180 Uh Me están bajando Ok Ahora de aquí arriba Vamos a tirar Este tanque Vamos a disparar esto Nos alejamos 140 Robo un poquito de oro Este es el de flama No 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 A ver si le puedo Disparar esto Ahora Es que no tengo vida Ya me la voy a matar He quitado algo Pero Bien Una estrellita Uy No te acerques mucho Tengo 15 de vida Ya No lo vi venir Era una estrellita Y le he quitado Eso también O sea que si le vamos Atacando poco a poco Le voy a ir quitando Lo que necesito Un poco raro eso ¿No? Pero solo un enemigo El juego es nuevo Quizá no haya gente Para jugándolo ahora No sé No tengo idea Soy 8 Lo del clan No sé Cómo se hace un clan No sé cómo se hace un clan No lo dice Por supuesto Tienen ellos Una tienda Donde te dan gemas A ver Mira Vale Podríamos construir algo Pero tengo estos ocupados 6 minutos 22 minutos Pero no quiero gastar Otra vez gemas Venga Vamos a intentar Atacar otra vez Vamos a intentar atacar Y Ah Pude haber puesto Más vida A los tanques Es que los tanques Me los destruyen Yo creo que primero Tengo que lanzar Los soldados Que ellos vayan avanzando Vamos con la estrategia Vamos a ver Por detrás me fue bien Así que Por detrás Me fue bien Así que Vamos con los soldados Primero Estos son A ver A ver A ver Me gustaría que Este Vale Ha volado 740 Sigo con vida Perfecto Quiero volarlo Y lanzamos Otro ataque Bien La soldado Vamos Lo tengo Soldado ¿No? Creo que no No me acerco mucho Porque Me dieron Bien Lo menos Este de fuego Hay que derribárselo Hay que derribárselo Hace mucho daño Bien 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 No 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 Escapa No se mueve No se mueve No se movió No se me movió Ahora si se mueve esto El joystick ese El joystick no se movió Pero bueno Vamos a darle vida Que es lo que importa Ya que solo tengo uno para robar Pues llevamos robando Pero A su vez Vamos a subir esto ahora A ver A ver si me permite ¿No? Estamos en el arca Y El Text Tree No Está lento Upgrade 4000 Bien Y ahora 12.000 Para que me suba 100 puntos más Cuesta caro ¿Ah? Nuevo ¿Qué hay de nuevo? Rapid Fire Dice nuevo Pero no veo nada nuevo Nuevo será este Región de marinos Ok Y esto Para desbloquearlo No Este es el que ya tengo Y este Todavía no lo puedo desbloquear Porque me lo he gastado ¿Eh? Si puedo desbloquearlo Vamos Desbloqueamos Ok ¿Y dónde está puesto ese? ¿Dónde está? ¿Y este? Tiene 5000 Vale ¿Y dónde está puesto? A ver Puedo darle a editar A lo de eso ¿No? Wipom O por ahí 250 A mirar 2500 Que no los tengo Vale 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 Vamos a ver ahora Venga Vamos a ver cuánto le podemos rogar Es que me va a salir el mismo No sé si hasta que yo pase los 16 Pero luego la víctima soy yo Si soy yo el que le sigue Pero se me queda enganchado El pad No se movía Ah este es otro Espera 17 Este es más difícil ¿Qué pasa? Este es más difícil Uh Entrar aquí va a ser difícil ¿Ah? Vamos a ver Vale Están disparando Lógicamente A ver si bajamos a este Espero que no haga daño Uh Están dándole fuego Allá arriba Vamos Bien Estamos entrando bien Se tiene buena defensa ¿Ah? El que lo tiene malo soy yo Que ahora lo tengo que editar Por cierto Mira mira Está lleno de soldados Estoy lleno Soldados Es bueno Venga Dispárale Venga Ya tengo menos soldados Ah no Sigo teniendo soldados Mira Venga vamos El Eh ¿Cómo se dice? Apuntar Que está más cerca Si tengo cerca al arca Le voy a dar al arca Pero yo te quiero robar primero Robar 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 Es raro Solo gusta robar Así me dan Uh Me están dando Me están dando Al arca Al arca Al arca Me están dando Ah Ok El oro Ya está listo Ahora le estoy dando al arca Me gustaría robar más Me gustaría robar más Ya se quedó pegado Otra vez No lo robé mucho Pero bueno Le robé mucho oro Vamos a casa Vamos a casa Vamos a ver que podemos poner Y lo de la defensa Hay que hacerlo Debería ganar gemas Para desbloquear Otro constructor Vale Ya este subió de nivel Queda en uno libre Por lo tanto Vamos a construir ¿Dónde era? Ah Sí Es aquí Son seis Que puedo tener De esto Así que este Voy a poner este Por aquí Luego los ponemos En su sitio Este aquí Ok Luego vamos a querer El pato de este Que es el de misil Los misiles Tienen que estar Protegidos No Tienen que estar aquí Pero Lo que voy a hacer Es cambiarlo Este va a estar aquí Protegiendo Ante los misiles ¿Veis? Y así Cubro El El arca Con Dos lanzamisiles Allí Lo que no sé Es para qué me sirve El oro Perdón El oro Este me dice Que tengo dos más Esto Son cinco mil ¿No? Y estos son Cinco mil Vale Ships Weepom Ships Aquí es donde lo edito Pero está bien ¿No? Vale Weepom Es con Es con esto Ideal damage French fighter Tenemos este Que yo creo que no lo tengo Por cierto No tengo esto Weepom Special No tengo Barracas No tengo No tengo Y los talentos Entonces vamos a ver Una cosa El arma Edita Quiero ver si cambio el arma No puedo cambiar el arma Equipado Equipar Ahí está Ahora sí Ahora sí Venga ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos? Bueno señores Última que voy a hacer Te recuerdo que si te gusta Pues dale like Comenta Comenta abajo Lo que quieras Yo todo lo leo Y compártelo Para que otra persona Pueda ver Lo que tú estás disfrutando Y si te quieres Crear un clan No sé cómo se crea Me dices Y nos metemos Me meto a jugar contigo A ver Está Difícil Pero Yo creo que le vamos a entrar Ups ¿Por dónde vamos a entrar? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No hay por dónde Entrarle por aquí A ver Está difícil Uh Voy a empezar con el fuego Venga Voy a tratar de ayudarles Para que no se los destruyan Con el fuego Bien Ok Ups Se me alcanza Vamos a tratar de quitarles Los recursos Que me interesan Perfecto Me alcanza más de esto Bien Ya tenemos una ¡No! Una estrella Es que me arriqueé mucho Y me hace mucho daño Creo que me llevé cero oro Pero bueno Me interesan las cápsulas Para subir de nivel las cosas Me interesan mucho las cápsulas No tengo constructores libres todavía Así que vamos a Ahora sí el último Ahora sí el último Que me enganchó Ahora sí el último Y si puedo subir algo de nivel Lo subo Yo creo que ya puedo Yo creo que ya puedo subir algo Creo que recuerdo Que puedo subir los tanques O O los soldados Algo puedo subir Tengo que recordarme Que tengo el lanzador Del plasma A ver Vamos a entrar por aquí Vamos a lanzar estos atrás A ver Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Con los de fuego Estoy disparando el otro Hay que dejarse como un cono Dice Bien Ahora estamos entrando Bastante bien Voy a lanzar estos por aquí Voy a lanzar estos por aquí Voy a lanzar estos por aquí Pero les están disparando Lanzamos otro El de fuego es este creo Sí El de fuego es este Venga Uh Marita A ver si nos destruimos Tengo que utilizarlo como distracción Y no los estoy utilizando bien Como distracción Hay que estar consciente de eso Estoy bien Vivo Estoy bastante bien Esta vez estamos entrando muy bien Este es el fuego Vamos Bien Tengo mis soldados Super bien Yo creo que estoy disparando Yo la arca Voy a tratar de apresurarme Vamos 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 Ok Ahora si estoy robándole oro Ya no puedo robar más oro Ya está listo La arca lo tengo Listo ya Desde atrás Ok Ya está listo Vamos a por las tres estrellas Sí, 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 sí Esta vez se pude ¡Ey! Esta vez sí que pude Perfecto Vamos a subir entonces Algunas cosas De nivel Y habéis visto que Se me ha dado bien Un poquito de estrategia Me ha costado mucho Planificarlo bien También tuve suerte Que salieron bien los soldaditos Así que vamos a tratar De subirle la vida A los tanques A los soldados Que para mí son vitales Estoy a punto de estar listo Vamos a ver Chip Editar No, está bien así Operate Easy Otro más No Vamos a esperar En special Este sí Que este es Hydra Ok Más arca Sigo resfriado Vamos a subir Entonces los soldados Que hacen mucho daño No están haciendo tanto O sea Me sube uno Por segundo Este sí Y mira No, pero me subieron Aquí ya no subió Vale Ya no tengo más de mil Eh Qué bueno Vamos a ver Creo que había algo Aquí que me llamó la atención Este ¿Puedo desbloquear? Vamos a desbloquearlo Cinco mil pides Uh Bueno Vamos a ir cogiendo nuestra cosita Y como dije Lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Y nos vemos En el próximo vídeo Ok Vamos a ver Como seguimos Con nuestra arca Eh Esta es de fuego Vamos a ponerla aquí Esta aquí Me gustaría tener más Pero lo que no tengo ahora Son los Eh Ya tengo para apagarlo Pero no tengo constructores ahora Bueno Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Como dije Eh Cuídate Un besito Y Eh Me gustaría que me mostraras Cómo está Tu Tu base Ok Aquí se me están dando las gemas Perfecto Y Lo del clan No sé dónde se hace Lo del clan 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 Quizá todavía no está activado Bueno Nos vemos Besitos Chau Chau